La ex pareja evitará ante todo llegar a los tribunales, razón por la cual han llegado a un acuerdo por la custodia de sus hijos. Desde que se dio a conocer de manera oficial la ruptura entre Sakira y Gerard Piqué, ambas celebridades han estado teniendo reuniones con sus abogados para determinar quién se quedará con los niños. Las últimas actualizaciones señalan que tanto la cantante como el futbolista alcanzan un acuerdo en el que han determinado la custodia de sus hijos, pero sin tener que ir a juicio, como se había manejado con anterioridad. Y es que desde un principio, Sakira había mostrado una postura en la que pretendía llevar a Sasa y Milan a vivir con ella a Miami, ante esta idea Gerard Piqué no respondió de buena manera puesto que él prefería que los niños siguieran viviendo en Barcelona. Finalmente, después de varios problemas, la ex pareja alcanzan este acuerdo de manera que no tengan que ir a juicio y, siempre procurando el bienestar de sus hijos. De acuerdo con el portal Vanitatis, Sakira y Gerard Piqué ya han puesto a la práctica este acuerdo de la custodia de sus hijos. El cual consiste en que cada uno de los progenitores pasen 15 días con los niños, dicho acuerdo se ha reafirmado puesto que se ha visto al futbolista llevar a los pequeños al colegio en Barcelona en el que estudian ya de hace varios años. Con tal de velar por el bienestar de los niños, la barranquillera y el futbolista alcanzan este acuerdo con tal de llevar de mejor manera la educación de sus hijos. Sobre todo sin ir a juicio debido a todo el escrutinio mediático en el que se han visto envueltos tanto Sakira como Gerard Piqué. Esto último, para que los pequeños no se vean afectados por la separación de sus padres. A pesar de esto, no se sabe si este acuerdo será definitivo puesto que fuentes cercanas a los abogados de Gerard Piqué han revelado que aún se encuentran en negociaciones para determinar quién se queda con la custodia de sus hijos, por lo que dicho acuerdo podría cambiar de la noche a la mañana. Hasta el momento ni Sakira ni el futbolista han dado una versión oficial acerca del acuerdo con el que se pretende no llegar a juicio. Por su parte, en el plano económico la expareja siempre mantuvo una independencia financiera, motivo por el cual también evitarán ir a juicio, una gran ventaja para ambos y que concuerda con el acuerdo de la custodia de sus hijos. De esta forma Gerard Piqué puede continuar con su nueva relación, mientras Sakira busca mantener la estabilidad de su familia a pesar de lo sucedido. ¡Gracias!